La pandemia no afloja, la cuarentena sigue y el encuentro a vos independientes está más firme que nunca, dándote la mejor capacitación semana tras semana. El lunes 26 de octubre a las 6 y media de la tarde, Juan Tricarico sigue con reajuste de haberes del personal docente. Le damos descanso a María José Petrón Edip y pasamos al martes 27 a las 5 de la tarde, el perito Walter Gorbach habla de femicidios, cuáles son las pautas relevantes para la investigación criminal y pericial. El miércoles 28 a las 7 de la tarde, Nicolás Liberatore habla de régimen laboral del servicio doméstico y a las 8 de la noche, Noelia Matalone y Lucía Filippelli Coleto siguen con temas de derecho penal, en este caso la aplicación del estatuto de Roma en el proceso penal. El jueves 29 a las 4 de la tarde, Tamara Besares habla de régimen de trabajo agrario, ley 26727, la voy a estar entrevistando yo. A las 6 de la tarde, Javier Barraza habla de responsabilidad del Estado por la actividad judicial. Y a las 7 de la tarde, Juan Tricarico explica el impuesto a las ganancias. Cerramos la semana a las 6 de la tarde con Cristian Manzano, CEO de Legal Security y presidente de LegalSat24 que nos va a dar tips para combatir la inseguridad en esta época de pandemia. Una semana más que seguimos acá, firmes al pie del cañón, estate atento y seguí nuestras redes.